¿Tenemos información de la Sneak Peek? ¿Tenemos información de Robtop? Tampoco chicos, en sí no nos han dicho nada Pero es que si recuerdan, a partir de lo que fue noviembre del año pasado A enero o a febrero también Robtop cada vez que se conectaba nos decía algo respecto de la Sneak Peek De hecho hasta ya lo tomábamos como broma esto de que La Sneak Peek ya casi, la Sneak Peek ahí viene Entre más cositas que nos decía algo así similar Y esto lo hacía constantemente, cada vez que se conectaba nos decía algo acerca de la Sneak Peek Pero nada interesante, como que solamente nos estaba diciendo Que ahí venía, que ya estaba cerca, que ya la tenía justo ahí para publicar Pero no la publicaba quien sabe por qué Bueno, esa última cosa que dije no chicos Pero pues algo así similar nos quiso decir Esto lo dejó de hacer ya tiene dos meses Creo que fue en marzo cuando ya la última publicación fue que Pues en sí estaba programando cositas del mod editor Esa fue la última publicación que tenemos Y esto lo dijo en Geometry Dash y no en Discord Y esto chicos sucedió porque supongo que Robtop tenía otros planes en mente Recuerdo cuando todavía nos dijo que Geometry Dash 2.2 iba a ser la actualización más bugueada Pero es que de repente ya empieza a corregir los errores Como que no quería dejarlo así Y quería como que trabajar más en ese tipo de aspectos de corregir errores Y supongo que al final de cuentas Geometry Dash 2.2 no va a tener los mismos errores que iba a tener en ese entonces Al contrario, supongo que ahorita mismo Robtop se está dedicando a editar y a corregir los errores que hay dentro de esta actualización Pero yo siento y presiento chicos que la Sneak Peek va a tener una fecha adentro de ella No quiero decir ni confirmar absolutamente nada Pero es que es lo que nos lleva a pensar Recuerden que esta publicación de que la Sneak Peek ahí viene y que la Sneak Peek casi Esto fue en Diciembre, ya estamos en Mayo chicos, en Mayo Y ni siquiera puede tener una Sneak Peek de 12 segundos Esto es ridículo, esto si tú lo piensas de una manera de que la Sneak Peek no va a tener una fecha Eh, no sé, no sé a qué estaba pensando Robtop Si yo fuera a él, yo sinceramente hubiera sacado dos Sneak Peeks Una en Diciembre y otra en Mayo donde tenga una fecha específica Pero ni siquiera tenemos una de ellas y yo supongo que es por este temita De que posiblemente en la Sneak Peek vayamos a tener una fecha oficial Para que pueda salir la actualización 2.2 que tanto la llevamos esperando Pero lo que me da más curiosidad respecto a este temita Es que cuando él estuvo última vez activo en Discord Nos comentó una publicación de que podemos hacerle cualquier tipo de pregunta acerca de la actualización Pero no nos respondió ninguna pregunta de la Sneak Peek Y sí, estuvimos diciéndole más cositas de la Sneak Peek Que cuando iba a salir, que cuando iba a lanzar la Sneak Peek Cosa que le dio por igual, nos ignoró y mejor respondió otras preguntas Sin responder la parte de la Sneak Peek Yo supongo chicos que ahora sí, sinceramente, este es el mes de la Sneak Peek Si no lo es, yo voy a dejar ya de hacer videos de la Sneak Peek Porque en sí, la tomamos muy cerca Pero a la vez siento que Robtop como que la alarga Como que, no sé, como que sus planes están fuera de control Y no puede llegar a un... a una cierta fecha para decir ¿Sabes qué? En este día quiero sacar la Sneak Peek Claro que no De hecho, yo supongo que Robtop está esperando a que Geometry Dash 2.2 ya esté como que casi finalizada Como que siento que todavía le está poniendo más cosas No lo sé por... no sé por qué Pero es que siento que le está poniendo más cosas Y siento que también la Sneak Peek se está demorando por eso Porque no tenemos una fecha en específico Y por ello que no tenemos una actualización Ni mucho menos una Sneak Peek Pero ya saben chicos, ya saben que esta es mi opinión Ya saben que ustedes también pueden dejar su opinión Que es lo más importante de este video aquí abajito en los comentarios Y recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal Activar la campanita de notificaciones Dejar tu bonito like Y si quieren apoyarme aún más Puedes ser miembro en el canal Y también puedes unirte a mi servidor de Discord Que te lo dejaré aquí abajito en la descripción Sin nada más que decir chicos Nos veremos próximamente en un nuevo video Adiós chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!